Cuando el mundo cambia, detenerse no es una opción. Es momento de dar el siguiente paso en tu crecimiento profesional. En la UTP tenemos una propuesta educativa con profesores líderes. Más de 400 laboratorios y donde 9 de cada 10 egresados trabajan. Si tu meta es ir por todo, ya sabes dónde estudiar. Trasládate a la UTP.